Hola, ¿cómo están? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Centro de Houston para Artesanías Contemporáneas invita al público a su festival Hands On este próximo sábado 3 de noviembre. Ahí familias podrán disfrutar de diversas artesanías, platicar con artistas locales y disfrutar de bebidas. Además, habrá una exposición de arte hecha por diferentes artistas de Texas. Si a usted le gustaría asistir a este evento gratuito, lo único que tiene que hacer es presentarse en la dirección que ve en pantalla. Eso es todo por mi parte. Les recuerdo que los espero mañana miércoles en Breves AM en punto de las 6.26. ¡Juntos somos Telemundo!